La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila participó en Barranquilla en el lanzamiento del Plan Estratégico Regional Caribe, desde donde ratificó el compromiso del Cesar en transformación productiva e industrial, transición energética e infraestructura, consolidación de la identidad cultural regional, gobernanza territorial para la gestión del desarrollo sostenible. Además, firmó la declaración del Mangrove Breakthrough, que significa el Trabajo Colectivo para garantizar, a nivel global, el futuro de 15 millones de hectáreas de manglares para 2030. La gobernadora Elvia Milena participó también en el panel Energía Justa y Accesible, el rol de la gestora energética del Caribe en la transición energética de la región. Esta es una apuesta que surge de un problema que está a punto de convertirse en un estallido social y es el tema energético, derivado de la alta tarifa del consumo de energía que se tiene en la región Caribe. Es un sueño que estamos tratando de consolidar, que en principio incluso no gozó de buen augurio, más bien éramos sujetos los gobernadores de este periodo de poca fe y hoy estamos diciéndole a la región que el poder está en la unión, que tenemos todo lo que la naturaleza nos brinda para poder ser productores energéticos, pero no para vender la energía a otros sectores del país y que sean mucho más económicos en tarifa que nosotros. La idea es que siendo dueños de ese recurso natural, nosotros podamos llevar eso a un beneficio de la comunidad del Caribe colonial. Y en la decimoctava reunión ordinaria del Consejo Regional Administrativo y de Planificación Caribe, RAP Caribe, junto a gobernadores de la región, la mandataria del Cesar abordó puntos clave para el desarrollo de la región, aprobación del manual de contratación RAP Caribe, aprobación del presupuesto IPOAI 2025, autorización para la suscripción de memorandos de entendimiento en energía, medio ambiente y fortalecimiento institucional, socialización de apuestas 2025. YPS Medical Home Care, somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. Aprovecha nuestra gran campaña de afiliación en el Centro Comercial Guatapurí. Ven, visita nuestro stand y conoce todos nuestros planes y servicios. Te ofrecemos precios especiales para que adquieras tu membresía y empieces a disfrutar nuestro plan preferencial en salud. YPS Medical Home Care, informes y citas al 320-306-3436.